Bienvenidos a Cuerpo Médico. Tus consultas sin salir de casa. ¿La tansulosina la sigo tomando o hay algo mejor que la tansulosina? Y hoy, genera dificultades en la comunicación e interacción social. El autismo. Envíanos tus consultas y participa del programa. Quería saber si él podría vacunarse, si es que viene la vacuna contra el COVID. No colocarse a la vacuna es exponerse al riesgo de la enfermedad. Cuerpo Médico. Hoy, en doble horario, 2 de la tarde y 10 de la noche. ¡Gracias!